Vámonos hasta el campo del Soldados y el Soldier Field, donde los gigantes se enfrentaban al Chicago Bears. El pase interceptado a la Cogletree, le robaba el balón a Mitch Trubisky y así arrancaba el primer cuarto con el partido 0 por 0. Pero vendría el ataque terrestre con los Giants y Saquon Barkley peleando por cada yarda. Al final, las defensivas estaban imponiendo en el partido. El juego estaba igualado a nada en lo que era el primer episodio. Ya en el segundo cuarto, Trubisky en situación comprometida, tercera oportunidad y largo. Aguantaba Trubisky, salía y se evitaba el safety y después se deslizaba para poner un importante primero y 10. Y decía así, muevan las cadenas por favor. Ahí estaban los osos. Pero nada, no había movimiento en el marcador. Después Daniel Jones jugada de truco. Venía ahí Shepard con esta reversible y llegaba hasta la yarda, 20. Los gigantes estaban dominando la posición de terreno. Segunda y gol. Daniel Jones hacía personal, ¿no? Al aire, el pase completo. Y la anotación con Smith y su ala cerrada para poner los primeros puntos del encuentro. Estaban ganando ya 7 a 0 el partido. Pero vendría la respuesta de Trubisky, la ofensiva. Tercera oportunidad. Estaban en la 25 en su propio campo. Y le llegaba la presión. Ahí estaba la captura por parte de la defensiva. La defensa, sí, de los gigantes. Era la protagonista en el partido. Trubisky, el engaño. Aguantaba el pase que era completo. Y además se iba a meter a las diagonales. Robinson, touchdown y Chicago. Estaba ahí ya dándole la vuelta al partido. Y 10 a 7 estaba delante el conjunto de los Bears. Situación difícil. En la segunda mitad aguantaba el pase. Suavecito, completo. ¿Con quién? Con Robinson de nueva cuenta que cruzaba medio campo. Y estaban otra vez tratando de sacar puntos de la ofensiva de los Bears. Pero iban a llegar con el intento de 24 yardas. Niñeiro lo hacía bueno. Y estaban incrementando la diferencia 13 por 7. Pero vendría Daniel Jones y el ataque de los Giants. Hacia atrás. El novato. Le llegaba la presión. Y el Khalil Mack robaban el ovoi de los Bears en una gran posición para ellos. La defensa estaba haciendo el trabajo ahora. Y era turno por parte de Chicago del momento en el partido. Trubisky con gente en movimiento. Tenía que ponerlos quietos. Después Rolando. Iba a ir mejor personal. Se dejaba ir y ponía el touchdown. Callando a los críticos. Al menos estaban ganando el partido. Con una sólida actuación. Y la defensiva que estaba participando y haciendo también el trabajo. 19 a 7 estaban adelante. Trubisky con quien soltaba el brazo. El pase era interceptado. Y venía el regreso por parte de los Gigantes. Con una gran posición de terreno. En territorio enemigo. Después del trabajo de Love. Turno para Daniel Jones. Le quedaban 6 minutos al partido. Abajo por más de 10 puntos. Por tierra. Saquon Barkley rompió un contacto. Conseguía el primer y 10 adentro de la yarda 20. Y aquí era una oportunidad de oro para que trataran de sacar el touchdown. Daniel Jones hacia atrás. Le llegaba la presión. El pase flotadito. El pase que era completo. Touchdown. Ahí estaba Golden Tid quedándose con el ovoide. Y estaban a menos de una anotación. Tercer oportunidad de cuatro. Le quedaban tres minutos por jugar al partido. Daniel Jones. Se le acababa el tiempo. El pase que era desviado. Y la defensiva cerca de llevárselo. Con dos minutos por jugar. Cuarta oportunidad. Al aire. Aguantaba. Daniel Jones. Le llegaba la presión. El pase que era incompleto. Incompleto. Y así el triunfo para los Bears.